Vamos a pasar a otra unidad No sé, va a ser la unidad número 5 Creo que es 5, si no me equivoco Esta unidad es análisis de la primera ley Para un volumen de control Análisis de la primera ley Para un volumen de control Sigue entrando Primero empezaremos definiendo Que es un volumen de control Entonces un volumen de control Es un volumen definido en el espacio Un volumen de control es un volumen definido en el espacio En el que uno se interesa Un volumen definido en el espacio En el que nos interesa para un estudio o análisis particular Es un volumen de control Es un volumen de control Es un volumen de control La superficie de control La superficie de este volumen de control se llama superficie de control Y es siempre una superficie cerrada ¿Sel seatbelt mira? ¿Qué tal? Y ya no Y es siempre en la superficie cerrada. Gracias por ver el video. El tamaño y la forma del volumen de control son completamente arbitrarios. Y se definen de manera. Gracias. 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 Y la masa en el volumen de control, así como las propiedades de la misma, pueden variar en el tiempo. Gracias. 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 Ahora veremos la ley de conservación de la masa y su relación con el volumen de control. Todo el mundo sabe de qué se trata la ley de conservación de la masa. Creo que van a tener una hojita. Voy a pasar la página mejor porque queda puro campo. ¿Puedo pasar la página? ¿Puedo pasar la página? Ya, voy a escribirlo de nuevo aquí. ¿Puedo pasar la página? Vamos a considerar que este sea mi volumen de control. No? No me tengo lejos en mi volumen. No. 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 Gracias. Gracias. Este es DME, diferencial de masa de entrada, y aquí vamos a poner un DME, diferencial de masa de salida. Entonces, la masa del sistema, aquí va a ser igual a MT, más el diferencial de masa de entrada, esa es la masa del sistema, ¿no? Y aquí tenemos la presión de entrada, y aquí habrá una presión de posición, que sería la presión de salida. Este es para el tiempo T, para el tiempo igual a T. Ahora voy a hacer aquí, una vez que ha ocurrido el tiempo tema Delta T. Muy chico, lo estoy haciendo aquí. Es la misma bolsa, ¿no? Bueno, el volumen del control es una región definida en el espacio en el que uno se interesa efectuar a un estudio o análisis particular, ¿no? El tamaño y la forma del volumen del control son completamente arbitrarios, ¿no? Y se definen de manera que mejor se aguten al análisis que uno ha de realizar, ¿no? Una vez que ha transcurrido un tiempo tema Delta T, esta diferencial de masa, esta diferencial de masa entró, y aquí hay una diferencial de masa que está saliendo, ¿no? Entra y sale, ¿no? Este sería el tiempo MT de T, ¿no? Esa es la masa en el volumen del control en el tiempo tema Delta T, ¿no? Esto sería la masa en el volumen del control, voy a poner así, en el tiempo tema Delta T. Eso es cuando ha transcurrido el tiempo tema Delta T, ¿no? Entonces aquí la masa del sistema, una vez que transcurre el tiempo tema Delta T, ¿a qué va a ser igual? ¿No? MT más Delta T, MT más DT, que sería aquí, más diferencial de masa de salida, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Entonces, la masa del sistema es la misma, ¿no? En el tiempo T, en el tiempo tema Delta T, ¿no? No varían, ¿no? Entonces igualan, ¿no? MT más DM es igual a MT más DT más DM es, ¿no? La masa del sistema acá es igual a la masa del sistema acá, ¿no? No se puede escribir yo aquí, MT más DT menos MT más DMS menos DM es igual a cero, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Entonces, la masa del sistema es igual a la masa del sistema acá, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Gracias. Entonces, esto de aquí, ¿qué representa? Esto representa la variación de la masa en el volumen de control. mt más dt menos mt es la variación de masa en el volumen de control. ¿Cuánto varió la masa? Esta es la masa que sale y esto representa la masa que entra. Variación de masa en el volumen de control, la masa que salió y la masa que entra. En ingeniería, tenemos que saber esa variación de masa en qué tiempo ocurre. ¿En qué tiempo ocurre? Esta variación de masa, ¿en qué tiempo ocurre? Entonces, por esa razón, esto lo dividimos entre dt. Entonces, aquí, mt más dt menos mt. mt más dt menos mt sobre dt, ¿no? Mt más dt menos mt sobre dt es igual a cero. Así sería. Vamos. 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 Gracias. 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 Aquí dice, para obtener la ecuación variacional relativa al tiempo, hallaremos el límite de cada término cuando delta t tiende a cero, en cuyo caso coincidirán el sistema y el volumen de control. El sistema, la que está con línea negra y la que está con línea roja sería mi volumen de control. Y si delta t tiende a cero, entonces la línea roja exactamente se va a suponer lo rojo con lo azul. En ese caso coinciden, coincidan perfectamente. No sé si me va a entrar aquí esto. Vamos a tratar de que me entre aquí. Entonces aplicamos el límite, ¿no? Límite, límite cuando dt tiende a cero, de m sub t más dt menos m sub t sobre dt, ¿no? Eso sería, ¿no? Y ese límite sería igual a la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo, ¿no? Y el otro sería el límite cuando dt tiende a cero, de diferencial de masa de salida respecto al tiempo. Esto es igual a la masa de salida, pero le ponemos un puntito arriba, que quiere decir ese puntito arriba por unidad de tiempo, ¿no? Y de igual modo aquí, el límite cuando dt tiende a cero, de diferencial de masa de entrada sobre dt, que es igual a la masa de entrada por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, resumiendo, la variación de masa del volumen de control con respecto al tiempo más la masa de salida menos la masa de entrada es igual a cero. Entonces, esta sería la ecuación de conservación de la masa, ¿no? Ley de conservación de la masa y su relación con el volumen de control, ¿no? La variación de la masa en el volumen de control más la masa que sale menos la masa que entra es igual a cero, ¿no? Eso quiere decir eso, ¿no? La variación de la masa en el volumen de control más la masa que sale menos la masa que entra es igual a cero, ¿no? Bueno, ese puntito quiere decir que es por unidad de tiempo, ¿no? El puntito arriba, ¿no? El puntito arriba. No, первый. El puntito arriba. El puntito arriba. El puntito arriba. El puntito arriba. ¿No? Gracias. 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 La primera ley de la termodinámica para un volumen de control. Gracias. 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 Recuerden ustedes que para un sistema cerrado, diferencial de calor menos diferencial de trabajo, esto aquí era igual a de E, ¿no? Entonces, si esto lo dividimos entre el tiempo de Q sobre DT menos trabajo sobre DT, será igual a de E sobre DT, ¿no? Recuerden ustedes que calor y trabajo son diferenciales inexactas y de E es diferencial exacta, ¿no? Entonces, esto lo podría escribir yo así, ¿no? De Q sobre DT menos trabajo sobre DT igual, como esta es diferencial exacta, aquí puedo poner E2 menos E1. E2 menos E1, aquí puedo poner E2 menos E1 sobre DT, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que esa es diferencial exacta, ¿no? Entonces, voy a hacer el mismo análisis que he hecho para la ley de conservación de la masa, poniendo aquí mi volumen de control, ¿no es cierto? Poniéndome aquí mi volumen de control, voy a tratar de hacerlo, que me entre, no tan grande. Ahí. Este sería el DME, diferencial de masa de entrada, este sería el diferencial de masa de salida, ¿no? Este sería para el tiempo, igual a T, ¿no? Este sería mi volumen de control. Mi superficie de control. Hago así, ¿no? Entonces, delimite el sistema. Límite el sistema de superficie de control, para el tiempo T, ¿no? Entonces, aquí voy a llamar MT, la masa en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? No se ve bien, ¿no? ¿No? TMS T, ¿no? MT Más En el volumen de control En el tiempo T Y voy a poner otra variable, MT No, no es MT, ¿no? Energía es su T Eh Es su T ¿Qué sería eso, T? Energía en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? Energía En el volumen de control En el tiempo T, ¿no? Ahí tenemos dos, ¿no? Masa en el volumen de control en el tiempo T Y energía en el volumen de control en el tiempo T, ¿no? Entonces, aquí voy a poner la masa del sistema Más el tema sería MT Más DME ¿No? Y energía del sistema Es su T Es T Es T ¿No? Que es lo que hay aquí Más energía de entrada Por diferencial de masa de entrada Porque esta masa de entrada Tiene una cierta energía, ¿no? Eso sería Y aquí tendría Otra variable Presión de entrada Temperatura de entrada Volumen específico de entrada Energía de entrada Y aquí igual Presión de salida Temperatura de salida Energía de salida Volumen específico de salida Luego que transcurre Un intervalo de tiempo Tema delta T Que voy a hacer otra vez La misma figura Ahí, ¿no? Esto sería Limiter el sistema Es por veces de control Lo mismo Aquí ya entró esto Adentro Este es el DME Este sería el DME S ¿No? Aquí sería el tiempo T Más DT ¿No? Entonces aquí Tengo yo MT Más DT ¿No? ¿Qué sería esto? Más En el volumen De control En el tiempo Tema delta T ¿No? En el tiempo Tema de T ¿No? Y después tengo aquí Esu tema de T ¿No? Esu tema De T ¿No? Y eso que sería Energía en el volumen de control En el tiempo Tema delta T ¿No? Pues no me va a entrar Pero no se ve bien Voy a tener que hacerlo de nuevo Más grandecito Está muy chico A ver ¿No? 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 DMS tiempo T más DT entonces aquí MT T más DT masa en el volumen de control en el tiempo T más DT y S T más DT S T más DT energía en el volumen de control en el tiempo T más DT ahí no me pena adentro entonces aquí la masa del sistema aquí es igual MT aquí es T más DT más energía de entrada energía de salida por diferencial de masa de salida no 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 aquí sigue habiendo presión de entrada presión de entrada temperatura de entrada músico de entrada energía de entrada y aquí lo mismo presión presión de salida energía de temperatura de salida energía de salida volumen específico de salida así así ahora a esta bolsa a este grupo de control que es completamente arbitrario le vamos a entregar calor lo vamos a calentar por ejemplo le vamos a entregar una cierta cantidad de calor le vamos a entregar calor aquí para que lo veamos mejor lo voy a hacer con un color así este le entregamos una cierta cantidad de calor y al calentar esta bolsa al calentar esta bolsa esto se va a inflar un poquito así ¿no? entonces tenemos esto al calentar la bolsa al calentar la bolsa le entregamos un calor aquí le entregamos un calor aquí del Q del volumen del control lo calentamos al volumen del control y como respuesta al calentamiento obtenemos un aumento de esto y esto y esto que sería diferencial de trabajo del volumen de control diferencial de trabajo del volumen de control calentamos la bolsa y aumenta el volumen y este sería un trabajo del volumen de control debido al trabajo porque aumenta el volumen así es ¿no? entonces este es el estado 2 y este es el estado 1 si yo digo estado 2 menos 7 esta es la energía del sistema en el estado 2 esta es la energía del sistema en el estado 1 si hago eso 2 menos eso 1 energía en el estado 2 menos aquí en el estado 1 aquí será igual eso t más dt más energía de salida por diferencial de masa de salida menos menos eso t más energía de entrada por energía de masa de entrada de entrada menos menos energía de entrada por energía de masa de entrada así sería entonces Entonces, esta sería la variación de energía, ¿no? Esta es la variación de energía. Esa es la variación de energía. Para que no nos equivoquemos, no nos perdamos, esta sería... Yo le puedo llamar, esta es una ecuación 1. Y a esta le puedo llamar una ecuación 2. Entonces, aquí tengo en la ecuación 1, E2 menos E1. Y para el sistema abierto, E2 menos E1 es esto de acá, ¿no? Tenía que reemplazar esta ecuación aquí. Tengo que reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Ahora, el calor entregado a este sistema, el calor entregado... Vendría a ser el calor entregado al volumen de control. Entonces, aquí sería el calor entregado al volumen de control, ¿no? Este calor sería el volumen de control directamente, ¿no? Ahora, el trabajo... El trabajo... El trabajo... El trabajo... El trabajo... El trabajo... Aquí se le va... Este trabajo de acá es igual a la suma del trabajo... Del volumen de control... Más... El trabajo... De flujo... Hay dos trabajos por aquí, ¿no? Este trabajo... Me decía el... Entonces, en otras palabras, el trabajo que es... Cuando yo caliento esta bolsa, aumenta el volumen. Ese aumento de volumen es el trabajo del volumen de control, ¿no? Sería este, ¿no? Aumenta el volumen. Pero hay otro trabajito que es el que hay que hacer... Para meter este diferencial de masa aquí adentro... Y que atraviese a través del volumen de control... Y salga, ¿no? Ese se llama trabajo de flujo, ¿no? Es como cuando yo tengo una... Una tubería... Y agarro un segmento de... Aquí... Tenemos que hacer... Aquí una fuerza, ¿no? Para que esto se vaya desplazando, ¿no? A través de la tubería, ¿no? Aquí, ¿no? Tengo que hacer una fuerza, ¿no? ¿Yo? Sí. El... Ajgener. ¡Vamos el instinto! ¡Vamos bueno! ¡Vamos bueno! ¡Vamos bueno! ¿Puedo pasar la página? ¿Me dicen cuándo paso la página? ¿Puedo pasar la página? ¿Puedo pasar la página? Entonces yo les decía que el trabajo de flujo, el trabajo era igual al trabajo del volumen de control más el trabajo de flujo. El trabajo de flujo es el trabajo que hay que hacer para hacer que pase este segmento, digamos, para hacer que se mueva a través de la cañería. Aquí, ¿no? Así, ¿no? Tenemos que hacer aquí una fuerza, ¿no? Para que vaya presionando esto, ¿no? El trabajo de flujo es igual a la integral de P por B, ¿no? Y saben ustedes que la densidad aquí es igual, masa sobre volumen. Entonces el volumen aquí es igual, o al revés, ¿no? Volumen aquí es igual a volumen específico por diferencial de masa, ¿no? O por... Por masa, ¿no? Entonces el DB Y va a ser Volumen específico por diferencial de masa, ¿no? 7 por ADB, ¿no? Entonces reemplazando Ahí Presión Por volumen específico por diferencial de masa Entonces Entonces Esto P2 P2 P2, P2 P2, P2 P2, 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 P2 Sería la ecuación 3, digamos. Sería el trabajo de flujo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar la ecuación 3 y la ecuación 2 en la ecuación 1. Gracias. 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 ¿Qué hice? Ya está prendido, ¿no? Lo que le decía, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la ecuación 3 y 2 en la ecuación 1, ¿no? Tengo que hacer eso, ¿no? Tengo que hacer eso, ¿no? Reemplazar la ecuación 3 y 2 en 1, ¿no? En 1, ¿no? ¿Cuál es 1? Calor Tiempo Menos Trabajo Sobre tiempo Igual E2 Menos E1 Sobre Detena Esta es la ecuación 1 Esta es la ecuación 1 Y la ecuación 2 La ecuación 2 Que es ¿Cuál es la ecuación 2? Esta es la ecuación 2 E2 menos E1 E2 más T Menos T Eso no? ¿Cuál es la ecuación 2? ¿Cuál es la ecuación 3? ¿Cuál es la ecuación 2? ¿Cuál es la ecuación 2? Esa es la ecuación 2. Esta es la 2. Y la 3. Trabajo. Aquí igual. El trabajo. Del volumen de control. Más el trabajo de flujo. ¿Cuál es el trabajo de flujo? Presión de salida por volumen físico de salida por diferencial de masa de salida. Menos presión de entrada por diferencial de masa de entrada. Esta sería la ecuación. 3, ¿no? Así, ¿no? Entonces hay que reemplazar 3 y 2 en 1. Entonces, el calor entregado al sistema era el mismo calor. Se hacía así. Entonces quería calor, el volumen de control sobre DT. Menos el trabajo. Y el trabajo era este de acá. El trabajo es el trabajo del volumen de control. más presión de salida, volumen físico de salida, diferencial de masa de salida, menos presión de entrada, volumen físico de entrada, diferencial de masa de entrada. El trabajo del flujo sobre DT, ¿no? Ahí, ¿no? Igual. Y 2 menos el 1. Es un tema de T. ¿No? Es un tema de T menos más energía de salida por diferencial de masa de salida, menos energía de entrada por diferencial de masa de entrada sobre DT. Eso sería, ¿no? Entonces, ahora tenemos que ir trabajando esto, ¿no? Diferencial de Q del volumen de control, respecto al tiempo, menos trabajo del volumen de control, respecto al tiempo, ¿no? Menos por más, menos presión de salida por volumen específico de salida. La presión de salida por volumen específico de salida por diferencial de masa de salida sobre DT, ¿no es cierto? Más por menos, menos por menos, más presión de entrada por volumen específico de entrada, diferencial de masa de entrada sobre DT, ¿no? Igual E sub T más DT sobre D sub T más más energía de salida por diferencial de masa de salida sobre DT sobre DT menos energía de entrada diferencial de masa de entrada sobre DT, ¿no? Así, ¿no? Entonces, diferencial de calor del volumen del control sobre DT menos diferencial de trabajo del volumen del control sobre DT igual ahora esto voy a pasar al otro lado E sub T más DT menos E sub T sobre DT, ¿no? Más energía de salida diferencial de masa de salida sobre DT, ¿no? Eta con menos pasa con más más presión de salida volumen del físico de salida diferencial de masa de salida sobre DT menos energía de entrada diferencial de masa de entrada sobre DT esta con más pasa con menos menos presión de entrada volumen específico de entrada diferencial de masa de entrada sobre DT sigo trabajando diferencial de calor del volumen del control sobre DT menos diferencial de trabajo del volumen del control sobre DT igual E sub T más DT menos E sub T sobre DT más y aquí aquí puedo hacer energía de salida más presión de salida por volumen del físico de salida y aquí factorizo diferencial de masa de salida sobre DT menos menos igualito aquí energía de entrada y le pondré más para que más por menos sea menos presión de entrada volumen del físico de entrada diferencial de masa de entrada sobre DT ahí quedaría copiante ahí a ver antes que pase la página o voy borrando arriba esto de arriba ya lo han copiado puedo ir borrando también esto de ahí puedo ir borrando esto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí voy a ver. Diferencial de calor del volumen de control con respecto al tiempo, menos diferencial de trabajo con respecto al tiempo, igual. Eso es T más DT, menos eso T, sobre DT, más, ahora fíjense, aquí dice energía de salida. Y nosotros dijimos que en termodinámica es conveniente tratar separadamente la energía cinética y la energía potencial. O sea que la energía, esta energía puede ser igual a energía interna más energía cinética más energía potencial. Así la vamos a dividir. La energía sería entonces energía interna más energía cinética más energía potencial. Lo fraccionamos. Como es energía, sacamos la energía potencial y la energía cinética. Y el resto lo llamamos energía interna. Entonces aquí, ¿qué pongo yo? Energía interna de salida, más energía potencial de salida, más energía cinética de salida, ¿no? Más presión de salida por volumen físico de salida, ¿no? Así, ¿no? Por DMS, que le sale más de arriba, sobre DT, ¿no? Menos, lo mismo aquí, ¿no? Energía interna de entrada, energía salida de entrada, ¿no? Entrada, pues aquí sería energía interna de entrada, más energía potencial de entrada, y más energía cinética de entrada, ¿no? Por DME sobre DT. Entonces aquí tengo yo. Ahora, fíjense ustedes, la entalpía, ¿se acuerdan aquí con la entalpía? La entalpía, ¿qué es igual? H, ¿qué es igual? Energía interna, más presión por volumen específico, ¿no? H1 más PB, ¿no? Entonces aquí tengo yo, yo puedo agrupar esto, ¿no? Energía interna, más presión y volumen específico, ¿eso qué vendría a ser? Entalpía, ¿no? Entonces aquí voy a decir igual, entalpía de salida, más energía potencial de salida, y más energía cinética de salida, ¿no? Por diferencial de masa de salida, por DT, ¿no? Menos, aquí U más PB, igual. ¿No? Aquí me comí, ¿no? Aquí me olvidé, ¿no? Sumarlo. Aquí. Aquí me olvidé de sumarle, ¿no? No me dieron nada. Aquí en el internet me dijeron más presión de entrada por volumen específico de entrada, me lo comí eso, ¿no? No me lo comí el término, este término, P, presión y volumen específico, ¿no? Entonces, U más PB, otra vez aquí, esto, esto, ¿qué viene a ser? Entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, por diferencial de masa de entrada sobre DT. Ahora hacemos lo mismo, aplicamos un límite a cada término cuando DT tiende a cero, ¿no? Eso es para convertir en una ecuación variacional, ¿no? Aplicamos el límite a cada término cuando DT tiende a cero, ¿no? Entonces, un límite cuando DT tiende a cero, de diferencial de Q del volumen de control sobre DT, esto aquí va a ser igual a Q del volumen de control. Límite cuando DT tiende a cero, ¿no? El trabajo, el volumen de control sobre DT, esto aquí va a ser igual a Q del volumen de control, ¿no? Límite, límite cuando DT tiende a cero, D, E sub T más DT menos E sub T sobre DT, esto aquí va a ser igual a Q del volumen de control. A, D, E, el volumen de control sobre DT, ¿no? Variación de la energía al respecto a DT, ¿no? Límite cuando DT tiende a cero, ¿no? De entalpía de salida, más energía cinética de salida, ¿no? Entalpía de salida, energía cinética de salida, más energía potencial de salida, ¿no? D, DMS, ADT, es igual a Q del volumen de control, entalpía de salida, más energía cinética de salida, más energía potencial de salida, por masa de salida con su puntito arriba. Límite cuando DT tiende a cero, de entalpía de entrada, energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, diferencial de masa de entrada sobre DT, esto aquí es igual, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, por masa de entrada, ¿no? Entonces, ordenando la ecuación, Q, volumen de control, menos, trabajo, volumen de control, aquí es igual, a la variación de energía, el volumen de control, respecto al tiempo, más, masa de salida, entalpía de salida, más energía cinética de salida, y más energía potencial de salida, ¿no? Menos, masa de entrada, entalpía de entrada, más energía cinética de entrada, más energía potencial de entrada, ¿no? Entonces, esta sería mi ecuación. voy a presentar laательla, pero no nosotrestin, ¿Qué sería la primera ley para un volumen de control? ¿Qué sería la primera ley para un volumen de control? ¿Qué sería la primera ley para un volumen de control? Hemos deducido la ecuación de continuidad, la ley de conservación de la masa, que era de variación de la masa, del volumen de control con respecto al tiempo, más masa que sale, menos masa que entra, igual a cero. Esta es la ecuación de continuidad y esta es la primera ley. Esta es la ley de conservación de la masa y la primera ley para un volumen de control. Estas dos cosas hemos deducido ahora. Bien, la próxima casa haremos ejemplos. Ingeniero, le quería consultar sobre, no entendí muy bien, creo que aún no nos ha dado la fecha del parcial, ¿no? O no entendí la modalidad. De nuevo, de nuevo, ¿no la escuché? Quería preguntar sobre la fecha del parcial, ingeniero. No hemos hablado nada todavía. No hemos hablado nada. Sí, eso, precisamente, ingeniero, le quería preguntar, ¿cómo va a ser la modalidad de evaluación? Presencial. Presencial. ¿Son los tres parciales que vamos a dar? Creo que al principio nos dijo, no sé si vamos a dar dos o tres. Mínimo tres vamos a dar. Tres parciales. Los tres presenciales. Ya estamos en condiciones de dar el primer parcial, ya que se arregle no más este tema del paro y fijamos fecha inmediatamente para el primer parcial. ¿Ya? Bien, ingeniero, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, hasta luego. Chao, 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 chao